Realmente nos pareció un pecado dejar las pocas imágenes que nos sobraron del programa anterior sin que ustedes las viesen. Estamos hablando de una de las pescas más importantes que se hacen en el territorio sudamericano, la pesca del Tucunaré, de los grandes Tucunarés del Amazonas, y realmente son imágenes para disfrutarlas, son imágenes para que usted, que seguramente en algún momento va a viajar a hacer este tipo de pesca, vaya formándose la idea de lo que es la aventura de la pesca del Tucunaré. El ambiente, el clima, el agua. Y la paleta de colores que significa un Tucunaré en nuestras manos, porque si hay peces bonitos, uno de ellos es el Tucunaré. Bueno, de más está decirles que en todo el ámbito amazónico, esta especie, al igual que muchas otras que son sumamente deportivas, se preservan de todas maneras y hay algo que es más que importante, más que interesante. Porque usted estará viendo en las imágenes que está levantado del agua con un anzuelo, con un bichero, sin muerte. Yo les quiero comentar que en toda la parte ósea, blanda, de su boca, o mejor dicho, de la mandíbula inferior, esa parte cartilaginosa la recupera muy rápidamente. Y cuando hablo de muy rápidamente, hablo de horas, ni siquiera de días, de horas. Por eso es que normalmente se lo toma con un lipper, con un boagrip, o con un gancho levantapés, como le llaman nuestros compatriotas, amigos, los brasileños. Que, si bien nosotros les ganamos en el básquet, y ellos nos ganan en el fútbol, somos hermanos sudamericanos. Pero, ellos tienen estos ambientes, tienen este pez que es el emblema del Amazonas. Nosotros tenemos el dorado, que es el emblema de nuestro Paraná. Y son todas especies ultradeportivas, que habitan en lugares exquisitos, en lugares donde uno puede llenarse las retinas con todo el entorno que hay alrededor de esta pesca. O sea que la pesca es nada más que una excusa, a la cual usted puede acceder mediante una información en nuestros teléfonos, los que figuran en la base de la pantalla. Y más, ahora que hemos logrado tener facilidades para que usted viaje con nosotros, y no arrugue por una cuestión de valores. Así es que, no deje de consultarnos, vamos a hacer más de una salida, y seguramente vamos a contar con alguno de ustedes en nuestro equipo. La pesca del tubunaré es una de las pescas top de Sudamérica, y usted tiene y merece hacerla. En próximos programas le diremos a ustedes fechas de próximas salidas de pesca programadas, así es que vaya preparándose mentalmente, anímicamente, que nosotros, mediante el número de teléfono que está en la base de la pantalla, le vamos a dar las pautas a seguir. ¡Gracias!